Arrancó el mes de agosto y las amigas de Sol y Luna comienzan a presentar moda para fiesta. Hay ocasiones especiales en las que la elegancia y la sofisticación son el dress code a seguir. Por eso, con diseños clásicos y elegantes, o con opciones atrevidas y actuales, se presenta la colección que Sol y Luna pone a consideración de la teleaudiencia del programa ante la proximidad de acontecimientos sociales y bailes de egresados secundarios y universitarios. Las imágenes muestran a Verónica Breguens desfilando una creación importada de dos piezas que conjuga texturas de microtool y cega amusada en una amalgama perfecta de blancos y negros. La falda, semirrígida, es de corte campana, encompose con el crop top de tendencias vintage, piedras aurora boreal y perlas para los accesorios de moda, en los pies estiletos croco. Vemos ahora un diseño strapless de ruedo irregular confeccionado en seda natural con estampas sublimadas de flores. La falda, cortada en varias capas, ofrece una excepcional cadencia que se vislumbra al andar, en tanto el bustier de excelente calce ostenta un inmutable y elegante color negro que le da el marco perfecto a la gargantilla ensamblada en varias piezas. En los pies, estiletos negros de tacos cuadrados. La colección de sol y luna incluye este diseño largo que combina texturas a la perfección. Falda de seda en tonalidad aqua cortada en doble capa y top de encaje con spandex en la gama del elegante azul noche con delicadas aplicaciones de flores de piedras que hacen las veces de una discreta gargantilla. Aros colgantes y anillo de piedras completan esta pasada de nuestra modelo que luce en sus pies estiletos nude boca de pez. En la vista final apreciamos un diseño largo de excelente corte y caída confeccionado en seda y microtool en un interesante matiz de rosa pálido. Es un vestido delicadamente sensual con recortes a lo largo del talle y privilegiadas transparencias recamadas en mini canutillos al tono. Lleva como únicos accesorios de moda aros de piedras aurora boreal. Un especial agradecimiento para el staff del Centro Integral de Belleza María ID por el peinado y maquillaje. Detrás de cámara Lourdes Norona lleva Luna Davies bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con ahora 12.